Hola a todos, esta semana en el menú semanal quiero recomendaros el primer libro que me leí de quien es para mí ahora mismo la ama de la barraca de la narrativa anglosajona. Ya sabéis, si seguís el chiringuito este, que soy muy fan de Doña Margaret Atwood. Se trata de un libro de ensayo, porque es un compendio de textos, de artículos, conferencias, que se engloba bajo el título de La maldición de Eva, editado en Lumen. Es el primer libro que leí de ella y te deja preparada para salir disparada a leer su narrativa sin problemas. Aquí tenemos reivindicación o análisis en parte del papel de la mujer en la historia de la literatura o de la desaparición de la mujer en la historia de la literatura, pero también hay reflexión sobre el proceso de escritura, nos cuenta un poco sus entresijos, siempre desde su experiencia y termina con una carta a América maravillosa, porque es Margaret Atwood y no lo puede evitar mantenerse al margen de lo que pasa a su alrededor. Así que esta semana, si venís a Por la maldición de Eva, tenéis un café gratis. Gracias. 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 Gracias.